muy buenas exploradores y exploradoras aquí para olino el timo pepino en un nuevo vídeo de whisper el timo estamos con suscriptores y amigos y vamos a ir a la línea de top en este caso me voy a enfrentar con una camille un enfrentamiento que me divierte un montonazo y en el que tenemos que tener un poquito de cuidado porque es un personaje que si se fedea se pone en serios problemas él tiene esa curación pero luego no tiene nada más así que si nosotros jugamos de acuerdo con ello y respetamos esa curación ahí y ahora cuando tenga el cegar eso es para él ahora subirá está bien he fallado un montón de minios ya y no debería 6 a 7 él tampoco está parmeando muy bien que se diga pero yo estoy parmeando muy mal lo malo es que me están pegando minios ahora no el gordo no vale vale en la jugla tienen una diana por lo cual voy a intentar ahora meterle un poco de visión a dianita vale flash ignite se ha gastado el smite así que deberías poder hacer eso fácil aquí simplemente que se resete la línea así puedo moverme para ayudar a hacer está bien está bien le tiro el smite le tiro el ignite para persuadirle si ahora se lo hace bien podemos matar a la diana están viniendo los dos si ahora se ha gastado el flash si no me equivoco se ha gastado el flash si no me equivoco oh qué buena canción vale teleport estoy muerto un lucky life qué mal tío pensé que como se había tirado ya todo aquí no tenía visión ahí pero tenía haberme ido y ya está un lucky life my bad bueno muy bien lo malo es que se ha llevado el el shen la muerte así que ahora me va ganando es color azul y que es pura calidad tiene el brillo así que ahí tiene cierta ventaja ahora vale vamos a farmear esto tranquilamente 34 a 26 aún así le saco farme aún así le saco farme venga va no ay dios vale vale ahora él tiene una situación un poquito complicada este no está digo no vaya a ser que aparezca ahí no vale aquí no está tampoco vamos a poner un ward por aquí vale ahí está hola amigo vale no debería haberme dado en la vida eso creo va a congelar ahí puede que sí cuando te congela una camille tienes que tener cuidado porque tiene mucho recorrido para el gank vale vale lo bueno es que shen está metiendo ahí un montón de de visión en la jungla de 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 diana con lo cual vamos a tener todo el rato controlado donde está se ha gastado todo en realidad vale vale ahora shen debería morir no o sea perdona hola joder estoy yo con los nombres del lol estoy bueno será muy buena muy buena creo que no me mataba pero muy buena no lo sé seguro puede que sí pero muy buena está muy atenta ahí ahí está está teniendo mucha presencia en esta partida shen ahí no tenía fallado eso vale sabemos dónde está diana por lo menos una plaquita me puedo llevar no comentamos el mismo error de antes de quedarme y que me vuelva a matar esta pues vamos y ya está ya está bien me voy a baquear bien atrás porque ya hemos visto que ella suele suele buscarme por los arbustos y antes tuvo un premio demasiado grande no me saco del invis porque no estaba en invis cuando te baqueas con timo no ganas invisibilidad 64-65 una muerte para mí y que bien está bien se baquea no he perdido eso bueno contra Camille siempre tenéis que poner las setas como la acabo de poner yo en las esquinitas vale ahora cuando estéis puseando como estoy haciéndolo yo chicos no sigáis puseando como un energúmeno una y otra vez hasta que os maten lo que os hacéis es os metéis en la jungla contraria y ponéis visión vale ahora aquí ponemos visión aquí ponemos visión por aquí esto va a ayudar mucho a mi equipo venga va bien para dejar que él pille los minions y vamos para arriba vale ahora realmente lo único que puede pasar aquí es que Diana ganqué en bot que ya lo está haciendo de hecho porque en top teníamos tanta visión que no había forma de que no creo que él vaya a pusear pero si lo hace igual podemos darle una sorpresita venga va perfecto muchas gracias de la broma muchísimas gracias por ese pedazo de follow ya va está bien Serat no está Diana estaba en bot y tengo toda la jungla guardiada o sea que cuando venga la voy a ver Camille creo que no tiene el teleport todavía diría que no gracias Falco por ese follow también muchas gracias a los dos buen dragón vale ahí viene este y viene el otro también así que fenomenal nos vamos y ya está me voy y ya está ahí sabemos que está Diana así que cuidadín buena nit farolito hola Bilica ¿cómo estás? ya tengo esto esta partida vamos a ir a por eco de Luden creo venga vamos para allá 88-88 pero vamos 3-1 así que está súper bien hemos cometido un error de novatos aquí antes quedándome my back pero pero bueno nos resarciremos fijaros que está está flipando con toda la visión que le había metido en su jungla ahí va Z por aquí Z por allá poseamos esto y vamos a meter más visión en la jungla de Diana así no asumir riesgo ¿sabéis? ahora mismo el riesgo que puedo tener es que me ganqué Diana entonces para evitar ponemos visión mira ahí está Camil visión aquí podemos volver a entrarle al Serath si viene si pulsea no va a pulsear esta seta es buena esa que he puesto ahí porque igual nos da una asistencia en un momento dado va a salir por este lado vale está bien todavía tenía el ulti Zen y todavía tenía yo el apoti ¿vale? y ahora lo mismo de antes puedo pulsear sin parar ¡hey Cristian! muchísimas gracias muy bienvenidos a todos los que venís de parte del bichichi estamos aquí dando cañita con Timo ya sabéis soy farolino el Timo pepino o tepetimo desde la season 3 a intentar acabar con las Camils eso es quédatelo tú yo me voy ¿qué tal Cristian? ¿cómo ha ido todo? hola Camuy qué grande eres el Tiger qué gran comunidad tiene vale vamos a ir a por esto que está bastante bien vamos a pillar esto y esto y vamos a intentar meter un poquito de presión a la Diana ha puesto ahí el Pink Word y y es un hay que ver qué hacemos con eso vale ahora esta es la clave aquí no tiene visión pero aquí sí vamos a romperle el Pink me puede venir por aquí Camil así que tengo que tener cuidado con eso vale Camil está ahí puedo hacerme esto si lo hago rápido no creo que Camil vaya a venir a disputármelo no sabe que me lo estoy haciendo en realidad vámonos un poquito para atrás nos tiramos la Poti está bien tenemos el buffo Camil no está otra Poti por si acaso me aparece quedan 30 segundos para el dragón peleándome con el MMR pero bueno la lucha de cada día bueno ya lo pillarás tío ya lo pillarás te he invitado a jugar hoy o ayer no sé creo que hoy te invito a jugar pero no a ver cómo jugamos juntos otra vez voy a poner unas setitas por aquí nos vaqueamos rápido y en 10 segundos estamos en el dragón voy a ver si puedo tirar el heraldo en medio para que ese Serath no se lleve ninguna torre no me da tiempo a evitarlo vale muy bien compañero no se ha entendido cuál es mi postura en este sentido ¿no? vale mi equipo debería estar haciendo el dragón la verdad y Serath se ha ido seguro así que una forma de evitar que Serath vaya para allá porque esto se ha quedado aquí vaqueado nadie lo sabe y me voy bueno ha pegado luego no creo que Serath vaya a pusear la verdad pero está muy confiado le veo muy confiado 3-1-2 va bastante bien en realidad pero bueno si él gasta todas las habilidades y pusea me le vamos en violino fácilmente puede ir a por la camille 34 segundos para el blue me puedo quedar me puedo quedar ahí me puedo quedar ahí no sé no sé si Diana tiene visión por aquí o no pero seguramente Diana esté yendo hacia el bot así que ahí tienen que tener cuidado ahí está ¿qué personaje recomiendas en top o jungla para salir de plata? yo te recomendaría Garen o quizás sí un personaje de split push fundamentalmente diría Garen es un buen personaje es fácil de manejar es puedes carrilear una partida y es siempre útil al final tengo 2400 de oro así que es el momento de hackearme pillar esto voy a ir a por el zonias por el zonias por el engage de Diana pero voy a empezar por la parte que más que más daño haga para jungla maestro G bueno maestro G no es tan fácil de manejar como la gente piensa maestro G implica saberte las habilidades de tus enemigos tengo que ir al top vamos a ver qué pasa ahí abajo qué opinas de Kale es un buen campeón creo que sí creo que es muy bueno Kale es un campeón muy bueno también creo que es un campeón divertido de jugar porque te puedes sentir llegar a sentir muy poderoso en una partida me acaba de gastar todo no tienen visión a ver Camil sigue siendo Camil un personaje que es muy fuerte un duelista fin y al cabo así que hay que tener un juego hay que tener un poco de cuidado con ella hay dragón tengo que ir para allá venga vamos si puedo dar mi opinión yo creo que Kale ahora en el juego se decide casi en los primeros minutos dependes mucho de tu equipo no Intee bueno en el tema está en que en los bajos se llega siempre al late y un un personaje que llegue al late y brille tanto como hace ese vale no creo que haya que perseguir a un Xerath que os va a poner mirando a cuenca a todos no creo que haya que perseguirle que tener un poquito de cuidado con ella se mata madre mía tuvimos que tirarle todo porque le mataba 5 segundos para esto el problema es que Diana está fuerte hay que tener cuidado la pelea por el blue tarea por el blue venga está bien esto es mío no me lo quería quitar creo que aquí no me han visto este no sabe que estoy aquí eso seguro fue en un lío vale voy a hacer el varón quieren hacer el varón vale venga vamos vamos sneaky varón vale dragón en un minuto 30 un minuto 20 ahora sí ahora sí ahora sí me tengo que hacer esto ahora sí subirle el mmr a una cuenta está en la mierda está complicado tío está complicado yo lo hice yo lo hice tenía esta cuenta que me daban como 15 puntos cada vez que ganaba desde plata 2 y la subía diamante 3 con mis dos huevos porque la gente me decía hazte una cuenta nueva y digo no pienso hacerme una cuenta nueva no pienso acceder a las versiones de rito aquí no me han visto todavía 16 segundos para el Drake a ver aquí van a llegar con mucha visión yo tengo que estar por aquí vale con eso se muere la barrera triple kill vamos ahí vale vale está bien el pequeño timo te que de nuevo el tejoncillo de la miel vale necesitaría completarme el rabadón ¿no? completarme el rabadón vale ahora lo que hay que hacer es pensar más en qué va a pasar cuando vengan a defender esto que en tirarlo ¿y a qué me refiero con eso? es decir ellos ahora vendrán a defender esto y nosotros tendremos que huir ¿no? vamos a poner esto por aquí afuera ahora si llego venga va está bien está bien venga va tiramos aquí por ahí para limpiar minios vamos ahí ese set bueno y nada pues una partida bastante clean tengo que decir una pena haber muerto una vez una pena haber muerto una vez podríamos terminar pero tampoco hace falta ¿no? creo tengo 3600 de oro tú sigue mis setas y ya está vamos a pillarnos esto ¿se ha pasado de de grid o no? nada no se ha pasado de grid está bien vale pues 3600 de oro muchísimo oro ahora van a explotar cada vez que pillen una seta mía reventarán no más no voy a ir a ver no tienen resistencia mágica especialmente así que podemos ir podemos ir a por ¿por qué? a por un shadow flame creo un shadow flame para los escudos y esas cosas ¿no? queda un minuto para el drag para el varón tenemos las líneas puseadas y cuatro setas encima con lo cual aquí la idea es poner las setas separadas para que con un solo trinquen no te limpien mucho ¿sabes? es decir si tú pones setas así un trinquete solo no va a limpiar mucho no creo que vayan a venir a intentar hacerse el varón la verdad no creo pero bueno todo es posible ahora creo que me han visto aquí ¿eh? ¿podemos hacernos esto en 23 segundos? es la opción más segura y estas setas me las guardo para ponerlas por aquí ¿ves? mira ahí por ejemplo que teníamos ya la opción de hacernos el varón totalmente gratis se mueren y perdemos opciones realmente a ver va a volar pero lógicamente lo hacemos enseguida pero no había que darle esa opción ¿no? vale seguramente Renata vaya a intentar quitar setas de aquí de aquí ni de coña pensaba pensaba iba a venir Renata por aquí pero no lo ha hecho esta no tiene salto o no debería así si lo tiene vaya 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 inteada por mi parte eso my bad no me imaginaba que teniendo el dragón iban a estar todos aquí pero bueno my bad my bad liadita totalmente de acuerdo liadita pero bueno da igual vamos bien está bien está bien el se la juega el se la juega no deberían perder ahí el el bufo del dragón la idea era buena o se la ha marcado se la ha marcado vete hacia las setas vete hacia las setas hay tantas setas que se ha quedado ahí a puntito de la seta fuera estoy llegando compañeros aguantad que llego que lo mato que lo mato casi lo mato casi lo mato 21 segundos para el blue venga va bien 4 segundos enemy killing ojo que se nos puede complicar la partida si hacemos el lelo eso está haciendo unas plays que flipas pero ahí se está pasando listo creo no no pues lo ha salido bien ha salido bien le ha salido bien joder está haciendo unas plays acojonantes vale vale vamos a terminar ya no 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 A ver esta Cómo está de vida Está limpiando Igual la puedo matar Igual no, no lo sé Vámonos Que nos vamos Maldito sedat Maldito sedat Sexy Vamos allá Vale, ahora ya sí terminamos Yo creo Doble kill de sed Perfecto, sed se lo ha marcado en esta partida 9-2 el tío, no está mal Están defendiéndose como gato panza arriba Eso sí es verdad Están defendiendo muy bien Están defendiendo muchísimo Vamos ahí, podéis acabar con ellos Me voy a quedar a gusto Bueno pues esto es todo No se olviden darle a follow y like Que ayuda muchísimo Dejando vuestras dudas, consejos y comentarios En los comentarios del vídeo O en Twitter Un saludo Y nos vemos Enemy killing spree Ojo que se nos puede complicar la partida Si hacemos el lelo Se está haciendo unas plays que flipas Pero ahí se está pasando el listo Creo No, no Pues no ha salido bien Ha salido bien ¡Suscríbete al canal!